Solo quiero baby conocente, sé que me gusta mucho ese vidente Cuando estoy contigo indiferente, me miras y me pongo impaciente Si tú me dieras la oportunidad, te cambiaría esa rutina Sueño contigo algún día despertar, diciendo que me quieres en tu vida Será que el tiempo nos unió, y es momento de amar todavía Deja solo que hable tu corazón, y sea el mismo que por ti decida Le tengo una propuesta, espero que no tarde tanto para darme una respuesta Yo quiero que usted piense en mí cuando se acuesta Que me dé chance, que voy a mí y le doblo la capuesta Tú tienes algo que no tienes ninguna, me mire y ve a sus ojos brillar más que la luna Yo te lo juro, estoy pa' ti que no te quede puta alguna Tú para mí, le como de mí, me una fortuna Si tú me dieras la oportunidad, te cambiaría esa rutina Sueño contigo algún día despertar, diciendo que me quieres en tu vida Será que el tiempo nos unió, y es momento de amar todavía Deja solo que hable tu corazón, y sea el mismo que por ti decida Será que el tiempo nos unió, y ahora que te tengo no pienso dejarte Soñame en el momento de poder amarte, y ahora que eres mía no voy a soltarte Oye princesa, tu boca, tu cara, tus ojos, tu pelo, cuando te vuelo al suelo, vuelvo y casi toco el cielo Si no te tengo es como azotar mi semilla contra el suelo, vuelvo y hasta del viento siento celos Si tú me dieras la oportunidad, te cambiaría esa rutina Sueño contigo algún día despertar, diciendo que me quieres en tu vida Será que el tiempo nos unió, y es momento de amar todavía Deja solo que hable tu corazón, y sea el mismo que por ti decida Solamente dame un chance, de reconquistar nuestro romance y demostrarte Que soy clase aparte, y no pienso negarte, que eres un enumio Como usted no existe nadie como tú, no hay dos Solo quiero baby conocerte, sé que me gusta mucho, es evidente Cuando estoy contigo es diferente, me miras y me pongo impaciente Si tú me dieras la oportunidad, te cambiaría esa rutina Sueño contigo algún día despertar, diciendo que me quieres en tu vida Si no me dieras la oportunidad, dime a los Andes, Franco, la máquina, la evolución Mi hermano y yo, no siempre somos Bessability Full metal, en tu crime Yo soy la evolución Magics, Beats Dimo a los mundos, de Producers Y Superiority, KM Producciones Billy Brinks Billy Brinks El Bolucio El Bolucio Estilo 100 por 35 y seguimos mandando nosotros loco Rock 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 Gracias por ver el video.